Bienvenida, me parece, bueno, ya estuvo aquí compartiendo con nosotros Pippo Liccheri que ahora sí, del otro sector, precisamente para... ¿qué tal le trago? Está buenísimo, está buenísimo, después de tocar esto... Estoy esperando a que tome así, me lo voy a poner... Bueno, exactamente, pará, hablá vos que voy a tomar... Bueno, como no, como no, sí, ahí te digo, pero bueno, Pippo... Le paso la posta a Pippo, está complicado ahora para hacerlo hablar a Pippo, está complicado, está complicado... Exactamente, eh... Pero bueno, lo cierto es que por aquí estamos, Match 1, ya en algún momento habían estado en ATP presentando lo que fue el volumen 1... Estuvimos acá, sí... ¿Qué pasó desde ahí hasta Match 1? Bueno, pasaron primero muchos años, han pasado muchos integrantes por Gold y Chancho... Pero lo que sigue desde aquel momento, o desde siempre, básicamente, es el estilo muy característico para mí, es un hard rock, básicamente, con mezclas del grunge, porque nosotros somos crecidos en la década de los 90 y tenemos... Es un documento de identidad, el grunge de los 90. Claro, claro, venimos con todo ese background, pero... y bueno, y el sonido sobre todo, el sonido de Estado de Emergencia, que es el disco anterior, respecto de este, tiene similitudes, porque... similitudes mismas dadas por el estilo en sí, ¿no es cierto? Exacto, que bueno, que hace referencia a guitarras Gibson y equipos Marshall, que tienen un sonido muy particular, la combinación de ambos equipamientos, ¿no es cierto? Si yo, más allá de que el disco, obviamente, no es caprichoso lo que tiene como orden de los temas, pero si yo lo meto en el equipo y aprieto el random y empiezo por cualquier lado, ¿por dónde debería empezar? Si no es por el orden establecido. Bien, tendría que arrancarlo por el tema 3. Ajá, libre en la prisión. Libre en la prisión. ¿Por qué? Porque es un tema que dura dos minutos y algo, es como un... tiene mucha energía punk rock, por ahí, del hard rock y el punk rock, a mí me hace recordar mucho a los Guns, Guns N' Roses, por ejemplo, ahora que están por venir, de vuelta, que se han juntado. Por eso, es un tema que tiene mucha velocidad y que, bueno, más allá del nombre de la canción Match 1 que le da nombre al disco... El disco Apetito de Destrucción, ¿eh? de Guns N' Roses. Ojalá, ojalá, sí, cómo no, es un disco ícono ese. Claro, por eso digo, más allá de... De las grandes diferencias. No, 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 pero hablar de la diferencia, digo, porque son esos discos que tenían un sonido muy particular y, como bien decías, creo, me parece, de esa época, por ejemplo, hay discos que quedan muy marcados, ¿no? Sí, sí, sí. Ya sea de Metallica, ya sea de Iron Maiden... Bueno, Alice in Chains, el primero de Alice in Chains, el Facelift también, es más o menos de la misma época del Apetit y tienen un sonido muy, 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 muy zarpado para esa época, como muy rabioso. Claro, exactamente, y mucho tiene que ver, hoy me quedaba con lo que decían los equipos, ¿no? Me parece porque el Marshall era... Mirá, más allá de eso era, había un sonido que como que buscabas ese sonido, ¿no? Sí. Más allá de que aparezca una marca alternativa... En la grabación tuvimos, pudimos contar con varios equipos cabezales... Sacaba la foto, eran todos... Y no, cuando probábamos, probábamos, ta, 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 y no, el Marshall... Había con quedado. J.C.M. 900, mirá que probábamos distintos equipos con distintas violas, pero está en la esencia del estilo, del género, si bien escuchamos muchísima música, ¿no es cierto?, pero bueno, a la hora de componer y de hacer nuestras canciones nos sale esto que está ahí. Exactamente. ¿Cuánto tiempo se compuso el disco? La preproducción, desde la preproducción hasta la semana pasada, la anterior, que fue que salió el disco, un año y algo, un año, un año supongamos, porque arrancamos la preproducción a principio del año pasado y a mitad del año entramos a grabar un año y algo entonces. Entramos a grabar en las vacaciones de invierno, grabamos todas las bases de las canciones en el estudio Brain Damage de Agustín Enano Ramos, que ahí ensayábamos también. Después pasamos a grabar las voces y los overdubs, que son algunas guitarras, acústicas y qué sé yo, en el estudio Levrim de Bruno Lebrino, quien es también productor del disco y que es nuestro sonidista también y es quien grabó el disco. Eso estuvimos todo el año pasado y parte de este año haciendo grabación y mezcla y después, una vez que ya estaban las mezclas terminadas o abandonadas, porque las mezclas no se terminan, lo masterizamos en el estudio El Pote de Ramiro. De Ramiro. Claro. Así que lo editamos, lo llevamos a imprimir a una imprenta de acá de la ciudad también, está lanzado por un sello de acá de la ciudad, las canciones se compusieron acá, o sea que es un disco 100 santafesino. Arraigado y que tiene mucho que ver con... Desde la composición hasta el arte de etapa es hecho por Nacho Farías, un amigo mío de toda la infancia, así que es todo trabajo bien santafesino. Que lo estamos viendo aquí, precisamente Sergio. Sigue teniendo la misma mística que en otros momentos la grabación, teniendo en cuenta lo que planteábamos recién, la posibilidad de grabar acá, de componer acá, de hacer todo lo que significa la hechura del disco en la ciudad específicamente. Sigue teniendo la misma mística, el hacer un disco. Mirá, yo la verdad que las veces que grabé hemos tenido las dos caras de la producción. Hemos grabado el primer EP, allá por el 2008, y lo grabamos en dos días, en Rosario, por ejemplo, metimos en dos días, metimos siete temas. Ya ibas con todo calculado, obviamente. Teníamos todo, y era la primera grabación, tampoco teníamos... Eran huevos. En cierto tal, no sé, éramos bastante vírgenes. Y bueno, y en este disco por ahí los tiempos se alargaron un poco más, por el hecho de estar contando con todo acá en Santa Fe, en la ciudad, poder contar con gente amiga que participó en el proceso del disco, que eso también nos dio cierta libertad desde una cuestión económica hasta de los tiempos también. Sin embargo, a mí me gusta más, me hubiese gustado que esté todo compactado más en un corto tiempo, en un corto lapso de tiempo. Como para que no se pierda esa esencia que decís vos, me parece que es imposible poder componer la canción y grabarla al mismo tiempo y después meterla en un disco. O al menos nosotros todavía no hemos tenido esa posibilidad, pero me gusta más por ahí eso. Pero bueno, tampoco reniego de esto. Seguro. De este proyecto o este material. El anterior, Estado de Emergencia, fue grabado en dos etapas también, pero por ahí en un tiempo más corto. Fue grabado una etapa, unas canciones acá en el UBAJ, en una quinta, y otras canciones en un estudio de Rosario. Y se juntaron ambos momentos y salieron en Estado de Emergencia. ¿El viejo sigue sonando o no? El viejo sigue sonando, está ahí y tiene un invitado de lujo como Ramiro Reláñez, que es para los que estamos en esta cuestión. Que no es porque sea viejo, sino porque es fanático también y mucho tiene que ver. Es medio un embajador de Papo acá en la ciudad, creo yo. Una persona que viene en el tema del rock hace muchos años, que estuvo con Papo también, ha compartido cosas con él. Y bueno, en vivo tocábamos este tema y lo invitábamos a Ramiro y dijimos, che, loco, vamos a meter un cover. Y bueno, contábamos con Ramiro, ya lo habíamos hecho, así que lo invitamos y quedó tremendo. A todo esto no hemos dicho todavía, salvo que estamos mirando el flyer o el cartel, Carlos. El cartel, el cartel. Que la presentación de Match 1 va a ser mañana a las 22 en Fomento 9 de Julio, esto es en Pedro Ferré 29-28, ahí están las coordenadas. Para que los que quieran ir a escuchar Gol de Chancho mañana lo puedan hacer tranquilamente. Como yo, como yo voy a estar ahí presente, obviamente viendo Gol de Chancho. Y la verdad, a ellos nos gusta por ahí el rock del carpo y demás, hay un estilo muy particular, que es un poco lo que hablábamos ahí, que por suerte se mantiene. Y hay bandas como Gol de Chancho que tienen ese sonido, esas bases. El otro día fuimos a una radio de Guillermo Pes, Willy Fish, y él nos dijo que él escuchó el disco y que le sonaba a reír. No, 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 es un sonido muy particular. Es un piropo muy lindo ese. Para mí, pero ahí agarré, agarré la silla, así, agarré el lugar. Aparte vos te imaginás, no, exactamente, que venga hoy, por ejemplo, lamentablemente Papo no está, pero tranquilamente... Sigue estando, sigue estando. Sigue estando, no, no, pero digo... Papo Live. Ah, Papo. ¿Cómo? Papo Live. No, no, obviamente, obviamente. Pero, por ejemplo, el canciller, no, si llega a estar, el amigo Vitico es una banda que seguramente... 50 años cumple Vitico en el rock. Con la música, claro. Con la música, sí, sí, en el rock. 50 años está cumpliendo ahora, va a ser una gira, todo. Nada, es una enciclopedia ese tipo. Ya anduvo hace, va, un tiempo anduvo acá con la banda Viticus. Exacto. Precisamente, así que bueno, amigo, felicitaciones y mañana vamos a estar ahí. Bueno, los esperamos ahí, invito a la gente, en Fomento 9 de Julio, ahí Pedro Ferré, 21 de 28, va a las 22 horas puntual, arranca Mastodonte, después Gol de Chancho, vamos a estar representando Match 1 y obviamente intercalando canciones de los discos anteriores. Y bueno, ah, las entradas anticipadas, más discos, una promoción, 150 pesos. Nos pueden escribir al Facebook de la banda Gol de Chancho y nosotros le acercamos el convito a donde ustedes estén, así que bueno, los esperamos a todos y a ustedes también, obviamente. Obviamente allí vamos a estar, eh, para hacer la banda Gol de Chancho.